Mi familia. Recuerdo cuando mi mamá, Máximo Frisida pasada, se casó con mi papá Garchencio y se vino a vivir al campo. Claro, ella muchas cosas de campo no sabía. Yo tengo la sospecha de que del campo no le importaba nada, sino que se casó con mi papá una vez que lo vio con los pantalones abajo. Dichosa de paso, yo salí a él, tremenda anaconda. No sabía nada de campo, así que la cosa fue cuando mi papá la llevó al corral y la puso a ordeñar. Claro, ella se puso a ordeñar muy entusiasmada, todas las cosas alargadas que veía y se armó en poco tiempo un círculo de gauchos todos los días y todas las tardes para ver cómo ella ordeñaba al toro. Claro que tardaron mucho tiempo en sacarla de su error. Postdata, mi madre no sabía nada de campo, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que eso no era una vaca. En este caso, aquí la puso de la puso de la puso. FécEncīpante, una vaca. porque el cardápate está su error. La puso de la puso de la puso de la puso,